¡Eh! ¡Muy buenas! Soy Kronos y el día de hoy voy a hablarles de un bug muy raro que ha estado pasando y referente al PlayStation Plus. Y sí, este video solo va a ser informativo, pero es muy importante que lo sepan porque es algo que a muchos usuarios les está pasando, y me han mandado cientos de mensajes tanto en Instagram como en los mismos videos. Por ejemplo, aquí van a ver unos en pantalla, y primero este crack dice que tenía una cuenta y que al momento de acabarse la suscripción no podía descargar los juegos, pero sin embargo los que ya tenía descargado los podía jugar sin ningún problema, y ahí si quieren podrían pausar el video y leerlo más tranquilo, pero en resumen sería eso. Y acá el segundo crack dice que se le extendió el PS Plus por un año más, y este sería otro caso diferente. Y además, por supuesto, también hice un post en YouTube, el cual lo publiqué para obviamente hablar del tema, pero no se dio la ocasión, y además si ustedes se van a esa publicación van a ver a varios que les pasó el bug del Plus, en donde cada compa tenía una experiencia diferente. Pero bueno, ahora yo les quiero mostrar mi experiencia y de cómo me sucede a mí. Pero antes, si no estás suscrito al canal te recomiendo que lo hagas, porque si todo resulta bien, pues haré una segunda parte de este tema. Y además nos sirve para que sigamos creciendo. Y ya, el asunto es este, y para ser transparentes tengo una cuenta con el Plus Essentials, en donde se la estaré mostrando acá con los juegos en mi biblioteca. Y por supuesto no es el Extra, sino es el Plus que todos conocen. Y a pesar de eso, los otros juegos que son del Extra me salen sin el logo del PS Plus, que son Marvel Spiderman, Miles Morales, Stray y los Guardianes de la Galaxia. Y es muy curioso, porque no tengo PS Plus Extra en ninguna de mis cuentas actualmente. Y acá para que vean que no hay visual, estaré entrando al Miles Morales. Y pues, si deja entrar y jugar. Y ahora con el juego ya abierto, iré a mostrarles todas mis cuentas, para demostrarles que ninguna tiene el Plus activo, aparte de la normal que tengo acá. Y que ojo además, si no tuviera el Plus Essential, pues los juegos del Extra también me deberían salir sin el candado. Ya que a mucha gente le está pasando eso mismo, por ejemplo en estos comentarios podemos ver a estas personas que les sucedió. Y bueno, ese bug me sucedió a mí, porque había una cuenta de Brasil que es esta de acá. Donde yo les hice un video anteriormente, diciéndoles que Sony estaba regalando un mes del PS Plus Extra. Y pues, ese Plus acababa el día de ayer o antes de ayer, más o menos. Y me sucedió lo mismo que a los otros compas, es decir que acá arribita dice que se acabó el Plus. Y que te vuelvas a suscribir, y que los juegos que no tengo instalado, que son los de acá, prácticamente los perdí. Ya que al entrar a los juegos para descargarlos, me sale el precio. Pero ojo, los demás juegos que ya tengo instalado me deja ingresar. Y no me sale el precio, y directamente me dejaría iniciar el juego sin tener la suscripción activa. Así que el PS Plus que regaló Sony hace un mes, se buggeó en este caso. Y no sé qué ustedes opinan al respecto, y yo les recomiendo que si les pasó este mismo bug, pues no muevan nada. Porque podría llegar el caso que se les parche. Aunque lo más probable es que estos bugs no sean para siempre, porque puede que te dure ya una o dos semanas más. Y si a pesar de eso te dejas seguir jugando, bueno, pues te duraría un mes más. Y como te digo, todo esto es improbable y es de suerte. Porque ya hay casos de compas que dicen, ah me duró más de un mes, o me dice que esta suscripción dura un año más. Y pues todos esos casos son bugs. Así que más que nada la finalidad de este video era solo notificarles o contarles que está ocurriendo este bug. Y que no se alarmen ni nada, sino disfruten y aprovechen lo que más puedan. Ya que como les decía, esto más que nada es de suerte y no a todos les va a suceder. Y si llega a ocurrir alguna actualización de este asunto, se las haré saber sin ningún problema. Pero bueno, eso ha sido todo el video. Y si te sirven estas infos, me gustaría que apoyes con tu like y algún comentario. Y que tengas un muy buen día o noche pendiendo de su horario. Me despido. Adiós.